Como se mencionó en la cápsula anterior, existen cuatro componentes que constituyen los SIG. Hoy nos vamos a enfocar en el componente de los datos, particularmente en los datos vectoriales. Los datos son la base de todo análisis o representación de la realidad observable. Los humanos producen datos. Los datos son entidades abstractas de información que no existen en la realidad pero nos hablan de ella. Eventualmente, como utilizamos computadoras para procesar estos datos o incluso producirlos, los datos irremediablemente deben ser interpretados de forma digital, por lo que es necesaria una forma de organizar la información abstracta y codificarla en un archivo informático. El proceso, que puede parecer muy complejo, es en realidad muy sencillo y a grandes rasgos consta de tres pasos. 1. Los humanos observan la realidad. Esta puede ser construida como una ciudad, campos de cultivo, un camino, un centro deportivo, etc. O puede ser natural, como unos volcanes, lagos, cerros, ríos. 2. Los humanos abstraen esa realidad y la reducen a entidades mínimas de información, que podríamos llamar conceptos. Puede ser desde la posición del centro de un pueblo y su nombre o topónimo, la localización general de los volcanes, o uno que otro punto de interés. Hasta la representación en forma de polígonos de lagos, manzanas, fronteras o en forma de líneas de los ríos o canales, calles o avenidas. 3. Cada entidad se representa de una forma particular dependiendo de su complejidad, escala, tamaño, forma o inclusive la manera como esperamos analizarla. En general, se utilizan formas geométricas básicas para representar estas entidades, las cuales se denominan vectores, y hay al menos tres vectores básicos, puntos, líneas y polígonos. Los humanos, usando una computadora y un software especializado, como QGIS, introducen esta información a un medio de almacenamiento y en formato digital. La realidad abstracta puede ser representada de mil formas dependiendo de nuestros intereses, pero también dependiendo del tiempo en que nos encontremos, por lo que no es igual Google Earth y su realismo casi mágico, a un plano del perímetro central del directorio comercial de la Ciudad de México de Julio Popper Ferry de 1883, donde podemos ver rasgos del terreno que ya no existen en la actualidad, como las vías del tranvía. Y este no será igual a un mapa de gran parte de la Nueva España elaborado por Alexander von Humboldt de 1809. No solo nuestra percepción cambia en el tiempo, también las herramientas y las formas con las que podemos representar la realidad. En la actualidad tenemos a los SIG. En un futuro, quizá nuevas herramientas y nuevas concepciones cambien el paradigma. En suma, los datos vectoriales se definen simplemente como un archivo informático que guarda información abstraída de la realidad. En el contexto de los SIG, los datos vectoriales guardan información geográfica, por lo que están compuestos de pares de coordenadas para poder representarlos espacialmente. Los puntos son simplemente un par de coordenadas asociadas a algún tipo de información explícita o implícita. Las líneas se constituyen por cadenas de dos o más pares de coordenadas que están unidas una tras otra. Los polígonos son exactamente iguales que las líneas con la excepción de que, en su forma más básica, las coordenadas al final de la cadena son idénticas a las primeras, como pueden darse cuenta, esta cápsula fue muy teórica, pero necesaria para entender la próxima en donde vamos a crear un archivo de puntos en QGIS. Y ya saben, borran la voz. Hasta la próxima.